Y esto va para toda la banda villanera Y venga, para chullas y la tierra del milagro Baila, gozo, baila, gozo Yo la conocí en la guiranda Me entregó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó como se amaban Yo la conocí bailando cumbia Me entregó su vida y sus amores Y con el sonar de los tambores Ella me enseñó como se amaban Jumbia villanera Baila sabrosito esta jubia Esta dueña Jumbia villanera Baila sabrosito esta jubia Hacia mi tierra Tambores Tambores Baila sabrosito esta jubia Goza, jubia, publicidades en su llano La organización más buscada Este es el sabor inconfundible Alan y Elías Leyes El sonido cerebro En Queens, Nueva York Ay, la goza Ay, la goza Yo la conocí en la guiranda Era tan hermosa en esa noche Y entre beso y beso con derroche Jumbia villanera Baila sabrosito esta jubia Esta buena Jumbia villanera Baila sabrosito esta jubia De mi tierra Baila sabrosito esta jubia El exterminador Leónel Rojas Sonido robótico Nuevamente Fabián Cayera Y los bicharres del sabor Jumbia villanera Baila sabrosito esta jubia Esta buena Jumbia villanera Baila sabrosito esta jubia De mi tierra Baila sabrosito esta jubia 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 Gracias.